Otro pequeño update, estoy en las tetas, hace frío y tengo que decir que me han pasado cosas raras hace tiempo me mordió un perro, ahora me intoxiqué con comida, así que estuve lejos un rato pero ya estoy de vuelta con todo Estoy arriba un sendero que está justo al frente de las tetas en realidad Sendero que lo palió un amigo, Christian Prime Se motivó, hizo una pista tremenda, muy distinta a todo lo que tenemos acá, así que está a filete Tiene unos ladereos bacanes, unos peraltes súper técnicos y es muy distinto a todo lo que está acá Tiene switchbacks que son curvas casi en 180 grados, apenas te atajan así que está súper técnica para venir a practicar De Pelacable le quiero mandar un saludo a mi hermano que se quebró la clavícula andando en bicicleta Vamos arriba Luchito, ya te va a recuperar Además les quiero contar que estoy trabajando un poco más en el canal para hacerlo un poco más estructurado Así que debería ir mejorando la calidad con el tiempo y ojalá esta sea la primera serie de vídeos que sea más fácil en realidad Ya, dejo de pelar el cable, me voy para abajo, voy a hacer un videíto de la baja Si les gusta denme un like, compartan, si quieren se pueden suscribir al vídeo para seguir viendo vídeos de este estilo Y yo me voy para abajo, nos vemos en el cerro Y yo me voy para abajo, nos vemos en el cerro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!